Hola que tal amigos de Malabras TV, en el tutorial del día de hoy vamos a aprender a hacer 6661 con 5 pelotas Ok bueno, para el primer tip vamos a tener que tener el 441 Que es un truco básico de la numerología, al igual que el 6661 es básico en las 5 pelotas Entonces vamos a intentarlo, 441 Recordando que el 1 siempre se transforma en 4 El segundo tip va a ser con 4 pelotas y lo que vamos a hacer es simplemente flashearlas Estar aquí y flashear Regresamos a nuestra fuente de 4 pelotas, lo volvemos a intentar Sencillo, hasta que no salga Ahora vamos a tomar nuestras 5 pelotas, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el flash Y la pelota que quede, que va a ser la verde en este caso, vamos a hacer el 1, entonces se verá como a continuación Ahora lo volvemos a repetir Para poder regresar a nuestra cascada de 5 pelotas, el 1 es el que se transforma en 5 para poder regresar Entonces ya simplemente vamos a estar en nuestra cascada de 5 pelotas y hay que lanzar 6661 Entonces como a continuación Si ves que las pelotas ya quedaron muy pegadas podemos lanzar un 6 por fuera Para tener un poquito más de espacio y que no vayan a chocar nuestras pelotas Bueno si queremos seguir la numerología por ambos lados, el 1 es el que se transforma en 6 como se verá a continuación No lo podemos intentar sin la cascada, simplemente directo Y cerramos, ahora lo vamos a intentar ya con cascada Bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero les haya gustado Recuerda seguirnos a través de Facebook y de Twitter Y compra en línea www.tiendamalabares.com y juega más Malabares, la tienda de juegos para el aire libre Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos